El juego de estrellas de la NBA vuelve a la gran manzana 17 años después. Esta vez lo hace repartiendo los conocimientos entre el Barclays Center y el Madison Square Garden, entre Brookings y Manhattan, esos dos barrios inmortales gracias a su séptimo arte. La memoria vuela directamente aquel febrero de 1998, un All-Star muy especial. Especial porque fue el último de Michael Jordan antes de su segundo retiro y el primero de Kobe Bryant en su carrera. Fue como un momento de cambio de rumbo en la liga, en el que el profesor dio el relevo al alumno, pero hubo mucho más. Aquel año por cierto se había decidido eliminar el concurso de Don Keos después de la victoria de Kobe Bryant un año antes en Cleveland, en el que había sido uno de los peores de la historia. Kobe convertido ya por aquel entonces en una máquina mediática, se convertió en el jugador más joven en ser elegido como titular en un partido de las estrellas. Kobe estaba en su segundo año, con una edad en la que muchos todavía estaban en la universidad. El partido lo dominó a cabo a rabo a la conferencia este. Es verdad que hubo un partido hasta el principio del último cuarto, pero el este acabaría ganando por una diferencia clara de 135-114. En el partido hubo algunas jugadas de pique, pero sobre todo hubo bastante respeto, sobre todo por parte de Kobe a Michael Jordan. Ambos fueron los máximos anotadores de sus respectivos equipos. Kobe anotó 18 puntos demostrando mucha agarra, pues lanzó 16 tiros al canasto. Por su parte, Jordan anotó 23 puntos tirando de 18-10 en tiros de campo, a lo que añadió 6 rebotes, 8 asistencias y 3 robos, dando una nueva muestra de clases en el Madison Square Garden, una de las canchas donde el número 23 siempre le gustaba mostrar su clase. Jordan se llevó el MVP como era de esperarse. Como no podía ser de otra manera, el tercer MVP de Jordan llegó en un partido de las estrellas en el Madison Square Garden, donde había ganado en 1996. Kobe superaría a Michael Jordan en el apartado de MVPs en Juegos de Estrellas al conseguirlo en la temporada 2002, 2007, 2009 y 2011. Podríamos asegurar que en este Juego de Estrellas, Jordan dejó su legado a Kobe Bryant, mejor conocido como la Mamba Negra. ¡Gracias! Juego de Estrellas